Bueno, hoy ha sido un día muy importante para los trabajadores y las trabajadoras, también para los jubilados y las jubiladas, porque hemos logrado ingresar al Instituto de Seguridad Social del Neuquén como consejeros por los afiliados, consejeros que resultamos electos en las elecciones del 8 de noviembre del año pasado. El gobernador ayer firmó el decreto correspondiente que venía demoradito, pero bueno, finalmente un poco con la presión y el movimiento que se hizo desde el sindicato se logró que ese decreto se firmara y bueno, hoy hemos tomado posesión de nuestros cargos. Justamente estos cargos en el Consejo de Administración del Instituto vienen con un mandato muy claro, nosotros como consejeros electos tenemos un mandato muy claro que es resguardar las condiciones jubilatorias que nos establece la Ley 611 y la propia Constitución. En ese sentido, nuestro mandato es claro y de ahí no podemos movernos, es lo que corresponde, es defender nuestras condiciones jubilatorias. Y es también lo que se logró con la fuerza de todos los estatales a fines del año pasado, justamente el día de la elección. logramos que la legislatura sacara la Ley 3.088, que es la que convalida lo que dice la Constitución y la Ley 611, es decir, no se deben modificar las condiciones jubilatorias de los trabajadores de la provincia. Eso en abierta oposición a lo que fue la ley de armonización que sacó el Gobierno Nacional, por eso le llamamos Ley 611, porque impide a la provincia modificar las condiciones jubilatorias. Igualmente, no es nuestra única función, en rigor tampoco las condiciones jubilatorias se discuten en el Instituto, eso se discute en la legislatura, pero no es nuestra única función trabajar sobre las prestaciones jubilatorias, sino también sobre las prestaciones de la caja asistencial. En ese sentido, también tenemos un mandato muy claro, porque lo discutimos en toda la campaña, debemos mejorar las prestaciones del Instituto, debemos lograr la derogación del cobro de plus, mejorar las condiciones de las prestaciones de turismo, ampliar los servicios de psicología, de odontología, en fin, una serie de prestaciones que en los últimos tiempos han venido decayendo en el Instituto. Así que, bueno, esas son un poco las líneas generales de nuestro mandato. Bueno, las paritarias realmente estamos frente a un problema, particularmente en el caso del Gremio de los Trabajadores de la Educación, estamos en un problema porque el gobierno por segundo año consecutivo, y ya ahora con un decreto encima de necesidad y urgencia, derogó las paritarias. Entonces nosotros debemos redoblar los esfuerzos para lograr que ese decreto sea anulado y recuperar las paritarias a nivel nacional, porque si no, digamos Neuquén, por ejemplo, es una provincia que está en ciertas condiciones, mejores condiciones que el resto de las provincias del país, para hacer una oferta salarial, pero las provincias del norte se van a ver en serios problemas hacer una oferta salarial a los compañeros porque tenían el apoyo del gobierno nacional a través del esquema de paritarias. Si las paritarias no existen, esas provincias no van a tener fondos para pagarles a los maestros y ya vamos a tener, digamos, una diferencia muy fuerte en lo que va a ser el reconocimiento del salario a nuestros propios compañeros en el resto del país, ¿no? Lo que a su vez va a redundar en que el sistema educativo va a empezar a brindar una educación diferente depende del lugar del país en el que estés. Así que, bueno, es necesario recuperar las paritarias, es necesario superar los techos salariales. El gobierno está buscando negociar las paritarias que existen a la baja y nosotros tenemos que incolumnarnos en quebrar esa propuesta. Así que nos espera un año de lucha, un año de lucha y movilización. Gracias por ver el video.